Cielo para ranas. George, siento verte tan pronto aquí. Bueno, sí, pero morí por una causa digna. En este momento, mi cuerpo va a ser diseccionado por un prometedor científico joven. Observemos la dedicación al aprendizaje de este estudiante de 10 años llamado Bart Simpson. Mata, mata, muere, mata, mata, muere. Bueno, su pasión es innegable. Sí, muy, muy impresionante. Al examinar la válvula del esfínter pilórico de mi espécimen, llegué a la conclusión de que le gustaban las moscas de la fruta. Al examinar las feas rastas de mi espécimen, pude deducir que es una rana rastafari. Mi cuerpo, mi lindo cuerpecito verde. Está bien, pero seguro su presentación del rastafarismo será culturalmente sensible. Pasa el dochi y fumaremos Slava Slava con el babilonio. Ribbit, ribbit, hermano. Vamos, George. Al menos su jardinero escocés le dará a tus restos un sepelio respetuoso. Y rectito a la taza, inútil basura de rana. ¿También vas a ser positivo al respecto? ¿Lo harás? Sí, lo harás. Bueno, ribbit. No puedo poner estas calificaciones en el refrigerador. Ni siquiera puedo ponerlas en el del garage. No es mi culpa, es culpa de la saciedad. ¿Qué? Ya sabes, la saciedad, la que es culpada por todos y de todo. ¿Querrás decir sociedad? Sí, esa mera. Hijo, sé que eres inteligente, pero si no te esfuerzas más en la escuela, terminarás. Probador de carbón. Sin tener éxito. Ah, eso. Descuida, mamá. En cuanto pueda pararme en una esquina con un letrero vendiendo condominios, estaré bien. Esos paseos no arreglarán al niño. Solo dale más píldoras, dos rosas y un azul y a las carreras. Todo lo que hemos intentado ha fallado. ¿Y si no hay nada que podamos hacer? Nada que hacer es mucho mejor que hacer un esfuerzo. Me pregunto si alguien habla sobre paternidad en línea. Google. Mira esto. Están esquiando. Esquiar es felicidad. Una experta con un libro nuevo que promover. Ay, me pregunto si estaría dispuesta a hablar ante un grupo por una cuota. Contacto. Esta noche haciendo exitoso a su hijo. Hacer que su hijo se establezca en el camino al éxito no es sencillo. Yo llevaba a mi hija de su torneo de cetrería a su clase de la UD cuando volteó y me preguntó. Ni te mete. En mandarines. ¿Cómo lo haces? Ella y yo estudiamos mandarín. ¿La respuesta? Su caja. Refuerzo positivo. En un estudio reciente, a este ratón se le negó alimento cuando no encontraba su camino en un laberinto. El ratón terminó muerto por baja autoestima. En mi pesadilla eso le pasaba a Bart, pero jamás te lo dije. Yo amo que no me digas cosas. A este ratón se le dio alimento encontrar el camino o no. Y este otoño estará en un laboratorio en Harvard. La baja autoestima puede paralizar el futuro éxito de sus hijos. La cura alabanza. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal de Roberto Rambo. Te digo algo, siento que ya ocupo un cortecito de pelo y un baño. Y no parece que Bart va a ser un fracasado en su vida. No lo sabremos. Vamos a continuar viendo el capítulo. Hoy estoy motivado porque ya son las 2 de la mañana y estoy grabando este capítulo. Son las 3.47. O sea, 3.47. Es una tremenda locura lo que estoy haciendo a las 3.47 grabando. Y me tengo que levantar temprano porque tengo que hacer muchas cosas. Pero vamos a continuar viendo el capítulo, me callo y ya. Las que puedan tocar con sus manos. Certificados, listones y sí, también trofeos. ¡Trofeos! Esa es la solución fácil. Si el anaquel de Rafa dice ganador, entonces lo es. Y Moe grita también para sentirse parte del grupo. Ah, sí, trofeos es lo que necesita Bart. Así es como lo salvaremos. ¿Darle un trofeo a Bart? ¿Por qué? ¿Más mocos embarrados en la pared de un cuarto? ¿Ahora están dando trofeos por eso? Lamentable lo de este país. El futuro de Bart está en juego. Además, ya me cansé de que Springfield se pierda las últimas tendencias en paternidad, como el tiempo fuera y los pañales. Jamás recibí un trofeo cuando niño y resulté muy... El es mi hijo. ¡Qué rico! No sé por qué se me antojó lo que acaba de comer Homero, te lo juro. Se me... Se me hizo agua la boca, amigo. ¿Y recibirá un trofeo? Por nada. ¿Me oíste? Por nada. Gracias. ¡Buenos días! ¿Cómo está mi pequeño ganador especial? ¿Y cómo pusiste esa cosa en mi cama sin despertarme? Ah, porque eres un durmiente campeón. Es una locura. No se rinde con ese niño. Los trofeos aumentan la autoestima, si realmente los ganas. Como yo. ¿Pero qué objeto tiene dar estatuas no ganadas? Y estatuillas. Es un desperdicio del dinero de padres crédulos. Desperdicio de dinero de padres crédulos. Desperdicio de dinero. 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 Mejor idea. Acérquense. Todo niño es ganador. Cuanto más gasten, más lo aman. Y decían que no iba a servir para nada. O sea, y decían que no iba a servir. Acaba de abrir su puesto y se va a hacer rico. Le acaba de dar una grandiosa idealiza, te lo juro. Pero no sé por qué eso haría sentir bien a un niño, ¿sabes? O sea, a mí no me daría sentir mejor que me den un trofeo y me digan eres un ganador cuando yo por dentro sé que no me lo merezco. Es como de... ¿En qué ayuda? Es que los trofeos tenían que ser ganados. Gano el trofeo de la naturaleza. Dinero. Recuerden, amigos, solo un genuino trofeo como estos le dice a sus hijos que... Pero pregunta, ¿de dónde sacaste tantos trofeos tan rápido para vender? Oye. ¿No que no lo querías? ¿Para qué te regresas? ¿No que los trofeos ahí no te los hagan? Si bien que les gusta... Esos estúpidos padres amorosos compran trofeos por cualquier logro. No mojar la cama, oer tu voz interior, hasta ir a ver televisión a la otra habitación. Sigo creyendo que eso es bueno para su autoestima. Sin mencionar la autoestima que viene de... Ojear billetes. Mira, hasta puse a trabajar al muchacho. Entonces debe recibir un trofeo por eso. Guau, 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 tenemos un dicho en el negocio de trofeos por participación. No te intoxiques con autoestima. De tu propia provisión de autoestima. No me interesa, voy a darle esto. ¿Eh? ¿Por qué se rompió? Las partes son de la mejor calidad. Vienen de la China, de China. La India. Creo que debiste haber utilizado silicón, ¿sabes? O sea, Bart, o sea, no chicle. Niño, ¿pegaste este trofeo con goma de mascar? Nah, pegajoso es pegajoso. Tomaré un descanso. ¿Lo ves? Darle trofeos no sirve. Tú lo abrumaste con tus alabanzas y el niño sigue perezoso. ¿Qué tal si te escucha decir eso? Oye, si Bart es tan malo para espiar como para todo lo demás, no tenemos de qué preocuparnos. Podemos hablar a todo volumen. ¿Y qué hay de su seguridad? Acéptalo. Nuestro hijo es un fracasado. Nació como fracasado y sin importar cuánto lo intente, cosa que jamás hará, Bart siempre será un fracasado. No, bro, pobre Bart. Estaba escuchando todo. Creo que eso debe de romperte, o sea, casi finamente, tu seguridad, ¿sabes? O sea, eso es muy malo. Escuchar eso. ¿Has oído el ruido que hace cuando está triste? Patético. Ay, pobrecito. Le acaban de romper su dignidad. Castillo de retiro de Springfield. ¡El al fin lo mochil! ¡Toma el ativán del rey! Oh, creo que tendré un ataque de pánico en el inodoro esta noche. ¡Mira ese pequeño chillón de mami! Abe, ese es tu nieto. ¡Ven a visitarme! ¡Me siento solo! ¿Por qué? Lo que primero. Ay, miren ese chilloncito. Aguántese, anciano. ¿Estás triste, niño? Papá dice que soy terrible en todo. Ay, solo repite lo que oyó de mí cuando era niño. Oh, fui un pésimo padre, igual que mi papá. ¿Tu papá tampoco creía en ti? No, era su culpa. Estaba concentrado en su carrera, como golpeador de niños profesional. Los hombres venían de cinco ciudades para estudiar la técnica de mi padre. Pero sin importar cuántos estrangulamientos patentó, su padre jamás lo aprobó. Oye, la verdad sí se vio un poquito mejor como lo hace su padre. Entonces, eso del estrangulamiento pasó de él, del papá de Homero a Homero, y de Homero va a pasar a Bart, y de Bart va a pasar a sus hijos. ¡Wow! Bueno, en la nueva temporada ya no, pues porque ya quitaron todo eso. Solo pasará un poco de eso realmente. Sí, me entiendes. Jamás dejaré de ser un perdedor. ¡Hablas como tal! Eres un gran niño. Y voy a probártelo. Niño, este sí es un trofeo. La gran posesión de nuestra familia. Un Beaumont Cronomaster Elite. Ha sido una joya de los Simpsons desde que le fue quitado un cadáver en Gettysburg. En 1982. ¡Wow! Espera, ¿esto es algo brillante para hacerme que me siente especial cuando no lo soy? Tú eres especial. Eres como mi próstata, pequeña y conflictiva, y solo sigue sus propias reglas. No aceptas tonterías en nadie. Nunca lo he hecho ni lo haré. Uy, siento algo. Como una quemadura de sol por dentro. Se llama orgullo. Cada tic-tac te recordará que tienes un abuelo que cree en ti. Así como yo creo que la casa de reposo ha sido tomada por robots. No soy robot. Solo uso zapatos con luces. Oye, también chidos. Oye, también chidosos tenis, eh. No sé por qué me siento que me dan ganas de ya ir a comprarme unos tenis con luces. Gracias por tragarme un anuncio. Sí, sí, sí. Entatlón de matemáticas. No sé por qué siento que ahora Bart lo va a terminar arruinando como siempre. Y va a terminar perdiendo el reloj. Lo siento, lo presiento. Ya lo presiento, ¿sabes? Es de segundo grado. ¿Por qué mi trofeo es el más pequeño? ¡Todos perdieron conmigo! ¿Lisa, sugieres que le demos preferencia a la excelencia? Pues sí. ¡Ella está avergonzándome! Todos son ganadores. ¿Por qué siempre tienes que causar problemas, pequeña Arpía? ¿Verdad que sí, Willy? ¿Por qué siempre tiene que causar problemas y arruinarlo todo? O sea, le dieron el que decía número uno. Ella era la número uno y los demás eran, pues, no otros números, pero ella era la número uno. Y a uno sí se enojó. Voy a guardar silencio cuando los padres están siguiendo ciegamente la última tendencia. Ah, padres, esos perezosos empacalmuerzos solo quieren que les digan qué hacer. Y no hay escasez de expertos que quieran decírselo. ¡No hay escasez de expertos! ¡Expertos! 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 Otro experto en paternidad, ¿eh? Doctor Pulto, a trofeos. El debilitamiento del niño estadounidense. Esta es una comunidad al borde de la adicción a los trofeos. Ahora, padres, les advierto que demasiadas alabanzas crean millennials. Una generación de débiles y presuntuosos narcisistas que abandonan sus estudios para convertirse en DJs. Ah, o youtubers también. De hecho, ya estamos en la época de los millennials. O sea, yo soy millennials. Yo soy millennials, que me acuerdo, y los nuevos son los... Ay, no sé quiénes son los millennials. No lo sé, déjenlos en los comentarios. Se me fue la onda, la verdad. ¿Quiénes son los millennials? Yo soy 2001. O sea, ¿de qué año para acá son millennials? Porque la verdad, hoy en día, pues sí, está un poco rara la sociedad. Eso solo paga bien en los niveles más altos. En lugar de cubrir a sus hijos con regalos, deben incitarlos a la grandeza. ¡Honesto! Levántate. Vuelve a intentarlo. No importa si estás... cansado. Crea un acrónimo con ideas. Es que tiene razón. Así me creo mi padre. Y mírame, sentado aquí grabando videos a las 3 de la mañana. Ves a ver de qué está hablando. Es el fin de las alabanzas. ¡Alabemos a Vishnu! ¡Guapo! Recuerden, esto también implica deshacerse de los trofeos idiotas. Ahí hay otra idea. Lo hizo de nuevo. ¿Por qué la palabra de a veces cuenta en la idea y a veces no? Cállate, Mel. Tus hijos viven en Nebraska con tu mamá. ¿Y él tiene hijos? Joder. ¡No más trofeos! ¿No sabía? ¡No más trofeos! ¿Ustedes basuras? ¡No los queremos ver! Fin de la venta. Trofeos sin valor. 15% de descuento. Hola, Homero. ¿Cómo va el negocio de trofeos? Ya nadie los quiere gracias a esa idea. Estúpido método de paternidad que no puedo explotar por dinero. De hecho, tiene tanto sentido que lo aborrezco. ¡Yo conozco eso! ¡Es el viejo reloj de bolsillo de mi padre! ¿Cómo lo conseguiste? Ah, el abuelo dijo que lo gané. Creo que alguien en esta familia está orgulloso de mí. Ah, ¿y tú no lo querías? ¿O sí? Sí, claro. No significa nada para mí. ¿A poco? ¿Y cómo explicas ese estuche que hiciste? No. Para reloj de bolsillo para algún día. Toda su vida estuve esperando ese reloj y se lo ganó Bart. O sea, ¿quieres decir que Bart es un poquito menos fracasado que Homero? Homero, debes de sentirte muy mal. Construí para recordarme lo que no me importa. ¿Y qué hay de la novela que publicaste? Bueno, el personaje de Juan Homero se basa en mí solo en parte. Si no lo supiera, diría que estabas obsesionado por tener el reloj del abuelo. ¡Ay, gracias por el análisis, Dr. Freud! Ahora vas a decirme que todo este asunto de los trofeos, y de hecho, mis trucos para hacerme rico estos años, nacen de una desesperada necesidad de la aprobación de un padre que no podía mostrar amor. Quizá por su traumática relación con su propio padre y el suyo antes que él, etc. Pero por desgracia, Dr. Freud, ¡eso no podría estar más lejos de la verdad! ¿Doctor? Si tú lo dices, ahora voy a sacar esto para ver cómo es la vida con amor verdadero y estímulo en mi bolsillo. Estúpido reloj, ni siquiera tiene cadena. ¡Bart! ¿Dónde está la cadena? ¡Bart! ¡Te ves como tonto! Y otra vez con eso, tengo hambre, Homero, tengo hambre. Y tú estás comiendo y no tengo nada en el refri. Si les pudiera enseñar mi refri, vieran que está vacío. Solo tengo como una cápsula, creo, y una mostaza y ya. Es todo lo que tengo en mi refri, imagínate. Y son las 3 de la mañana y tengo hambre. El barto estuvo aquí. El barto no estuvo aquí. No hice nada malo esta semana. Disección de fetos de cerdo. Corazón Cielo para fetos de cerdo. Oye, al menos ya está mejorando. Oye, oye, ya se siente mejor. Siento que eso es una copia, pero... Ancianos y cobardes por aquí. Eco-desafío solo para senderistas confiados. ¡No! ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Ya vieron lo que les dije, que iba a terminar arruinándolo. O sea, ¿para qué le dan algo tan valioso a Bart? Es Bart. Ahora, Milhouse, lanzaré una piedra y tú la verás caer. Ahí será donde cayó el reloj del abuelo. ¿Viste dónde cayó la piedra? En mi ojo. Ese reloj era lo único que me hacía no terrible. No puedo perderlo. Lanzaré otra piedra unos metros a la izquierda. ¡Mi otro ojo! ¡Todas me dieron en el ojo! Entonces, eso quiere decir que el reloj está donde está Milhouse. O sea, ¿no eres inteligente o qué, Bart? O sea, lógica. ¿Qué estás haciendo? Ese experto en la escuela dijo que los trofeos son malos para los niños. Es parte de la idea. Great inspira. Gracias. No, no. Mis trofeos fueron ganados. ¿Hasta el de soccer? Fui a casi todas las prácticas. Sí, pero ¿qué pasará cuando otro experto en paternidad llegue con una nueva teoría sobre la autoestima? ¿Otro experto? ¿Y quién es? ¿Qué dice? Mamá número uno. Basura. Bien, el reloj ya fue. Creo que podré seguir viviendo siendo una inútil nulidad en tanto nadie lo descubra. Hijito, tu abuelo está al teléfono. ¿Hola? Gran noticia, niño. La revista recuerda que presentará su número anual de joyas familiares. Nos quieren para la portada. Tuyo y el reloj de bolsillo. Ah. Es una gran historia. Pasar una joya amada de abuelo a nieto. Sí, es una buena historia. Ahora, aquí hay un grave problema. Bart, ¿y el reloj? Y solo a ti se te ocurre no cuidarlo. O sea, es un reloj de bolsillo. Debe ir en el bolsillo. No lanzarlo por un... Algo que restauró la fe del niño en sí mismo. Abuelo, hay algo que tengo que decirte. Aguarda un segundo. Me están haciendo un examen del corazón previo al artículo. El doctor dice que en tanto no sufro una fuerte decepción, estaré bien. Ahora, ¿qué querías decirme? Ah, los cascos arruinaron el fútbol. ¡Exacto! Protege tu cabeza con cabello largo. En fin, te veré mañana a las 10 a.m. Y no llegarás tarde porque tú tienes ese reloj. Ah, estúpidos expertos en paternidad. ¿Por qué no escriben un libro llamado Dejen de Comprar Esos Libros? Todos lo comprarían. Aunque hubiera escuchado lo que dijiste, ya no importa. Nada importa. Mi negocio de trofeos fracasó y Bart tiene lo que yo más quería. El reloj del abuelo. ¿Cuál reloj? El que te dan por tener éxito. Yo debería tenerlo. No, Lisa, es que eres un poquito fastidiosa. Un poquito. O sea, siempre fastidias todo. O sea, fastidiaste lo de los trofeos, fastidias todo. ¿Nunca se mencionó? Todo. Ahora solamente me queda llevar esto a los necesitados. Ragnity e hijos. Ni ellos lo van a querer. Lo mejor que puedo hacer es cobrarle 10 dólares por arrojarlos en mi contenedor. ¿Qué tal si le doy un trofeo que diga, mejor casa de empeño? No, si no lo he ganado. ¿El reluque, papá? Oiga, tienda de basura. ¿Cómo consiguió esto? Pues me lo trajo un niño. Dijo que estaba enojado con su amigo por lanzarle muchas piedras a los ojos. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Mal. Ay, Milhouse, ya me hiciste enojar. O sea, traicionaste a tu amigo. O sea, con la primera piedra ya te diste cuenta de que estaba ahí y no le avisó. Milhouse, a Bart, la traición, la decepción, no es tu amigo. No te avisó, te robó y vendió el reloj para quedarse el dinero. Ese niño ha vivido mucho tiempo. Suyo por 20 dólares. Eso es un insulto. Habla de una valiosa antigüedad que ha estado en mi familia por generaciones. ¿22? Tómenlo todo y le gustará. ¿Qué tal? Sí, lo tengo. Dijeron que no pasaría. Nadie conocía la situación. Pero por fin tengo el reloj de mi papá. Oh, Bart, mira lo que tiene papi ahora. El abuelo es la única persona que creyó en mí. Pero cuando descubra que perdí el reloj, dejará de creer. Qué fuerte, Homero. No seas sentimental. Esta es una oportunidad única en la vida. Sí, pero en sí no se lo ganó, Homero, ese reloj, ¿sabes? O sea, solamente lo compró. O sea, no se lo ganó porque se lo hubiera dado por valor sentimental, ¿no? Hijo, yo encontré algo que creo es tuyo. ¡Ah! ¡El reloj del abuelo! No, no puedo tenerlo. Yo no lo gané, así que no lo merezco. Sí, y lo vas a volver a perder. Mejor que se lo quede, Homero. Tenías razón. Soy un fracasado. Sí. Pequeño, ¿quién te hizo de esta manera? Tienes razón. ¡Tú! ¡Qué buen punto! ¡Fuiste tú! Y quienes vinieron antes. ¡Ah! ¡Qué exito! ¡Ay! ¡Uy! Está pegado en tu gorda mano. ¡Oh! Introduce algo ahí para romper el vacío. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sonríe! ¡Mi pequeño vigilante del reloj! ¡Ay! Revista recuerda eso. Pasando el tiempo. ¡Qué lindos! Fue muy lindo lo que hiciste. ¡Qué guía de paternidad te dijo que lo hicieras! A pesar de ser una temporada vieja, la verdad, Bart se ve muy bien, ¿sabes? Así muy lindo, muy tierno. No sé, eso solo pasa las temporadas nuevas. Bueno, mi amor. A veces tenemos que confiar en el instinto. Instinto. Deja de intentarlo. Eso sí, eso sí está de risa. Eso. Bart, te mereces un premio al más tonto. Te mereces un premio al más tonto, la verdad. ¿Te lo mereces? Reclutamiento en la NBA. El mundo aguarda para ver quién será el primer elegido. El consenso general es Cody Harris de LSU. Pero hay un emocionante caballo negro este año. Es un jugador de Springfield llamado Rafa Gorgori. ¿Qué hace Rafa ahí? No hay grabaciones de este pequeño niño de segundo grado, pero tiene más trofeos que nadie. No se discute con los trofeos. ¡Bum! Él es un ganador. De los hamsters felices de la escuela primaria de Springfield, los 76 de Filadelfia eligen a Rafa Gorgori, jugador delantero. ¡Soy millonario! ¡Soy millonario! ¡Qué cosas, ¿no? O sea, a la gente como él le pasan cosas buenas. Y Lisa le tiraron todos los trofeos. Él fue el único que no le tiraron trofeos. Y ahora es millonario. Joder. Bart, eres el... Es que... Me quedé sin palabras, amigo. Lo siento, pero pues bueno. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. A mí me encantó, la verdad. Espero que te haya gustado. Deja tu like, suscríbete. Ya sabes que en este canal hay videos todos los días. Hasta lo grabamos a las 4 de la mañana. Estoy muy cansado. Ya me voy a dormir a mi camita que está allá atrás. Espero que te haya gustado. Deja tu like, suscríbete. Nos vemos mañana, amigos. Adiós.